¡Ay, qué romántico! Este es el momento más feliz de mi vida. Gracias, mi amor. Bueno, y todavía falta la fiesta. Bautista y Felipe están preparando todo. Y con eso alquilamos un marco divino. Pero antes de la fiesta falta algo. ¿Qué? Mi regalo. Ahí lo tenés. Yo, yo no veo nada. ¿Lo pusiste acá? Sí, yo lo estoy viendo. Pero no hay ningún paquete, Rafael. Es que es un poco grande para envolverlo todo, Luz. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es el hogar? ¿Es el hogar? No puedo creer que me regalaste la casa, mi amor. Cuando yo compré la casa, lo hice porque ahí vivían muchos chicos muy felices. ¿Y ahora la historia se repite? Sí. Es como si el rincón de luz fuera mágico. Es mágico. es un refugio, un hogar para nuestros chiquitos y para todos los chiquititos y chiquititas que necesiten amor. Luz. Ahora el hogar es tuyo. Gracias. Gracias, Rafael. Es un genio. Es lo menos que puedo hacer por la persona que me devolvió la vida. Pero ahora que lo pienso, en realidad, en algo me equivoco. No, no, por favor, no te arrepientas, Rafael. No, no, no. Lo que se regala no se devuelve. No, no estoy pensando en arrepentirme. Estoy pensando que tal vez sea un poco injusto porque Luz no fue la única persona que me devolvió las ganas de estar vivo. Chicos, ustedes también hicieron mucho. Y también se merecen un regalo. ¿Y qué hay para nosotros? Ah, a lo mejor algo hay, ¿eh? Mira. ¿Y eso? Este es mi regalo para ustedes, chicos. Juanita. Por favor, ¿puedes ir a buscarlo? ¿Qué será? Dale, Juan, y abrillo de una vez. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué tiene ahí adentro? Eh, no, 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 no lo abran. ¿Pero por qué no, Rafael? ¿No es un regalo para nosotros? Sí, es un regalo para ustedes, pero... Antes de abrirlo, tienen que cumplir una pequeña condición. ¿Qué condición? Demostrar que son capaces de esperar. El saber esperar es parte del equilibrio de la vida. Chicos, cuando ustedes abran ese sobre, sus vidas cambiarán para siempre. ¿Y? ¿Podrán hacerlo? Claro. ¿Por ustedes podemos? ¿Por ustedes? ¿Por ustedes? Ay, qué lástima que no están ni Feli ni Bauti. Se quedaron arreglando el barco. Ay, no sé cómo vamos a aguantar sin abrir este soco. Ay, no, no sé cómo van a aguantar sin abrir este soco. Sí, yo estoy en進 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!